Hey que tal amigos de YouTube, bienvenidos como siempre y una vez más al nuevo vídeo del canal de Juanchi Vox Bienvenidos solamente a este canal, en esta ocasión vamos a estar tratando un tema bastante importante que me lo han preguntado mucho en lo largo de los streams que hago, también en vídeos, en preguntas varias y voy a hacerlo bastante explicativo para varias plataformas y así salir de la duda bastante, bastante rápido Chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los bitrates que nosotros debemos utilizar para hacer streaming en distintas plataformas y obviamente el valor que éste debe tener en función de las calidades o las resoluciones a las cuales queremos emitir nuestros directos, esto a lo mejor suena bastante complicado en este momento pero lo vamos a ir a ver, vamos a ver qué resoluciones poseen nuestros monitores en caso de no saberlo y en función de nuestro internet también, que es una de las claves de esto, poder poner el bitrate, la cantidad de internet o de datos que vamos a mandar hacia internet para emitir nuestro contenido en este vídeo veremos lo que recomiendan las plataformas y también daremos algunas recomendaciones para que ustedes también saquen el mayor provecho en cuanto a calidad de este tema en lo que viene siendo su OBS o el codificador que ustedes ocupen así que chicos, bienvenidos a este vídeo, espero que quede bastante claro y que sobre todo les sirva este vídeo nada, bienvenidos Una vez dentro ya del escritorio, dentro del PC lo primero que vamos a tener que saber es en primera instancia qué tipo de resolución tenemos en lo que viene siendo nuestro monitor ¿Cómo saber esto Juan? Pues simplemente dando clic derecho en el escritorio, irnos a configuración de pantalla obviamente en configuración de pantalla vamos a tener una vista como esta y donde dice resolución de pantalla, en este caso obviamente tendrán que seleccionar si tienen dos como en mi caso la que quieren ver para seleccionar alguna opción en la parte de abajo en este caso yo quiero seleccionar la mía que es el monitor que uso siempre para jugar, para streamear y demás que es este, el que tengo al lado de mucha menos resolución pero bueno, seleccionarán en este caso el mío es el 2, el principal y aquí veremos la resolución que nos sale como recomendada que será la resolución máxima y óptima que nuestro monitor podrá tener para ver las cosas de mejor manera de ahí se podrá bajar a todas las que vemos aquí y demás esto es muy importante saberlo porque hay mucha gente que no sabe que quiere streamear a 1080, que quiere streamear a 720 pero no sabe si tiene esas resoluciones entonces pues simplemente hay que tenerlo muy claro si tienes 1080 ya podrás streamear hasta, bueno 1080 y hacia abajo que 720 y demás ok, bueno, primero tendríamos que saber esto y ahora vamos a tener que entrar a una página que les voy a dejar en la descripción del video que se denomina Speedtest ¿para qué me llevas a esta página Juan? pues bien, simplemente para medir de internet esto es muy importante saberlo porque obviamente tenemos que saber con cuánta velocidad de subida de internet contamos para realizar nuestros streaming esto hará obviamente que tengamos una pauta de cuánto bitrate podamos utilizar si vamos sobrados, si vamos un poquito cortos de velocidad y demás pero siempre hay que tomar en cuenta que la velocidad de subida es la que nos va a servir para codificar todas nuestras emisiones en este caso se ha tardado un poquito ahí estamos viendo yo en este caso tengo contratado alrededor de bueno, 40 megas, algo así no sé, en este momento me llegan menos puede que llegue a lo máximo esto es en descarga obviamente primero hará el pin, el descarga tengo 50 megas hará descarga y ahorita hará de subida ¿con 50 megas voy más que sobrado? sí, porque ya lo vamos a ver los codificadores y los bitrates que las diferentes plataformas nos sugieren para dar o para emitir de una manera bastante fluida ok, bueno aquí como vemos ya tengo tengo 50 megas YouTube, gente pero en YouTube suceden dos situaciones los links recuerden se los voy a dejar en la parte de la descripción para que ustedes vayan ahí directamente a estos apartados ok, bueno si tú quieres hacer streams en YouTube vas a tener que ir a este enlace obviamente estará detallado en la descripción para que vayas al correcto y aquí nos recomiendan algunas cosillas como el formato de la emisión y demás y aquí tenemos un catálogo de resoluciones en este caso si yo quisiese streamear a 1080 y a 60 FPS un juego vamos a ver que obviamente el bitrate que nos va a recomendar esta plataforma para esta calidad está entre 4500 y 9000 eso que quiere decir Juan que bueno nosotros podremos venir a nuestro OBS que lo tengo por aquí y obviamente tomar en cuenta que 1000 KBPS es un mega de subida en este caso yo cuento con 50.000 y me dice que lo recomendado para 1080 y a 60 son entre 4500 que son 4 megas y media y 9000 que son 9 megas ok obviamente de que dependrá esto ya podemos irnos a nuestro codificador venir hasta los ajustes de salida ir a emisión y aquí es donde vamos a modificar dicho valor ok aquí en este caso yo estaría dentro del parámetro mínimo para streamear a 1080 y a 60 cuadros por segundo en que varía este rango porque te da un rango y no te da un solo valor porque dependerá la cantidad de bits de kilobytes por segundo de datos por segundo que vayas a enviar de si se ve más nítido o no la codificación de si envías más datos o no se verá más nítido o no si tienes la velocidad de internet óptima pues pondrá las 9 yo si fuera sobrado de PC en este caso porque obviamente al streamear con más bitrate quitas un poquito de rendimiento porque estás enviando más datos por segundo también depende más de la conexión pero igual el PC debe codificar eso entonces bueno simplemente podrás poner un valor entre 4500 y 9000 dependiendo la resolución que tú vayas a ocupar esto es muy importante saberlo porque hay mucha gente que dice no sé qué valor poner muéstrame tú cómo lo tienes pues hagan sus cálculos hagan sus pruebas depende su PC también cómo codifique su gráfica eso lo hablamos en un video anterior que se llama cómo quitar el lag de OBS se los recomiendo porque hay que tomar en cuenta algunas cosillas de ese video para el tema de codificación y demás y bueno simplemente ustedes aquí pondrán un valor en este caso yo si fuera a streamear esa calidad no utilizaría lo máximo utilizaría unas 7000 por ejemplo y me quedaría tan tranquilo como eso de momento obviamente pues yo no lo voy a modificar y ya quedará a lo que ustedes obviamente deseen para su streaming como tal ok ahora a partir de esto que ya hemos visto existen también la posibilidad para ir a bueno mucha gente no sabe el bitrate para subir videos es muy diferente subir videos a emitir en directo en youtube esto simplemente es con youtube aquí tendrán el enlace también a ese apartado los codecs que deben de utilizar y donde dice tasa de bits tendrán también lo recomendado en función de los fps y de la calidad que ustedes quieren emitir esto simplemente como un dato aparte y como extra en el video ahora vamos a una de las plataformas más populares de streaming como lo es twitch que también hago bueno alguien si alguien quiere pasarse spameo mi canal también por aquí está en la descripción es ahí donde hago directitos de chilling pero bueno este es los codecs para distintos tipos de codificadores ya lo digo esto de los codificadores lo hablamos en un video que se llama como quitar el lag de obs yo siempre recomiendo que ustedes utilicen el codificador de su tarjeta gráfica para que no tengan problemas con un procesador obviamente el 264 ya tiene muchas cositas que le dan algo más de calidad y demás pero yo siempre recomiendo esto para que te vaya muy bien el stream ok bueno aquí tenemos la resolución de 1080 a 60 fps y aquí tenemos muchas más para abajo que nosotros o bueno donde nosotros podremos streamear aquí igualmente cbr que es datos continuos un bitrate de 6000 nos recomiendan para 1080 a 60 si yo quisiese streamear bueno menos calidad y demás obviamente ya tendría que bajar esto no es estable pero que sepas que esto es lo máximo tampoco te van a decir que obviamente pongas tal cual ese bitrate para que tú puedas streamear a esa calidad puedes meterle menos bitrate obviamente twitch codifica mucho mejor en calidad y también tienes datos de que o cual bitrate más o menos ocupas para streamear en esta plataforma igualmente con facebook con el tema de facebook la gente que hace streams en facebook pues bien ahora también tenemos que en facebook simplemente son cuatro meguitas 4000 kbps los que vamos a usar para streamear a 1080 y hasta 60 cuadros por segundo aquí nos dan más datos el codec que debemos utilizar y demás en lo que viene siendo estos apartados recordemos todos estos enlaces voy a dejarlos en la parte de la descripción del video para que tú vayas directamente a verlos que veas cuál es el que más te conviene y pues obviamente codifiques a un bitrate o estés dentro de un rango de bitrate recomendado en función de la calidad a la cual vayas a streamear por cierto si alguien tiene alguna duda de cómo cambiar calidades y eso ajustes video y aquí obviamente si tú tienes un monitor de mucha más resolución puedes escalar la salida aquí y bueno pues esa será la resolución a la que tu stream va a salir chicos esto todo en cuanto a la codificación de bitrates en video me lo habían preguntado quería aclararlo y espero que este video sirva para todas esas personas que obviamente tienen alguna duda de esto a cuánto bitrate cuánto debo poner se verá bien se verá mal siempre hay rangos hay que probar si tú vas sobrado de pc y de conexión siempre poner lo máximo sino tratar de quedarse entre un rango de eso recomendado que cada plataforma nos da chicos sin nada más que decir de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo por dejar un gran like en este video por compartirlo por comentar si tienes algún problemilla pues simplemente comentarlo en la parte de la caja de comentarios y bueno nos estaremos viendo en un próximo video recuerden seguirme en twitter en instagram en twitch en mi canal de juegos que está en la descripción también y nos estamos viendo en un próximo video yo soy Juanchi Vox chicos un abrazo hasta la próxima chao chau 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 Gracias.